¿Cómo va a ir a Peñarol? El fútbol. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Ángulo. Vamos a charlar con Cristian Callejas, capitán en Malasia. Un mundial que marcó a una generación. El fútbol, la silla, las vueltas, el hoy, que hace. Hay mucho para charlar. Gracias por estar Cristian, bienvenido. Por favor, a las órdenes. Y bueno, tratando de meterse en la máquina del tiempo con el tema de la sub-20 de ahora. La verdad, muy orgulloso y muy contento porque se haya podido dar ese pasito más en el tema de divisiones juveniles. Sí, señor. Llevame al arranque de tu vida, a tu casa, a tu barrio, al fútbol. ¿Qué era el fútbol en aquel momento cuando arrancaba Cristian Callejas? Y bueno, los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado. Lo de nosotros era la pelota todo el día. No había otra forma de diversión. Donde ahora todo eso ha cambiado. Un ejemplo, el día de Reyes, te levantabas de mañana y era camiseta de fútbol por todos lados y pelotas. Ahora vos, yo tengo hijos chicos, te levantás y el día de Reyes no ves a nadie en la calle. Porque está en el PlayStation, en el teléfono. Y eso también ha generado que el fútbol se haya modificado un poco, creo yo. ¿Qué era para vos la pelota? ¿Cuándo viste que el fútbol podía ser parte de tu vida como profesión? Y bueno, la pelota, en mi caso era todo. Yo salía a jugar a la pelota, vivía jugando a la pelota, me tenían que llamar para entrar, para jugar a la pelota, jugar con gente de mi misma edad, hasta 13, 14 años, era lo que teníamos. Y uno mirando la tele, lo poco que se veía en la tele, soñaba con estar en ese estadio o jugar con esa camiseta. Y bueno, a medida que se fueron dando las cosas, empecé a hacer todos los pasos, me metí en el baby fútbol. El baby fútbol, tuve la suerte de encontrarme con Chiquilines, que la verdad, se jugaba bien, teníamos la suerte de salir campeón. Y eso se va andando las cosas y vos vas siguiendo. Y a medida que va pasando el tiempo, te va rumbeando hacia ser un jugador de fútbol. ¿Cómo eran las juveniles en aquella época? Las juveniles, en el caso de la de Danubio, había... Monstruos, ¿no? Había todo, tenías todo. Tenías todo en el momento que, con ese todo que tenías, tampoco te podías dormir porque venía gente atrás. Y habían jugadores de lo que quisiera, lateral de lo que quisiera, volante de lo que quisiera, zaguero, delantero, enganche, punta. Había de todo, la verdad. ¿Cuándo te diste cuenta o hiciste el click de decir, bueno, estoy haciendo esto y quiero que mi vida sea el fútbol? ¿Cómo fue esa decisión de decir, bueno, afronto y voy por este camino en algo tan complicado? Muchos jóvenes ahora lo ven terminando y dicen, optaron por el fútbol y no llegaron porque son pocos los que tienen la posibilidad de jugar al fútbol, vivir del fútbol y realmente llegar. ¿Cuándo hiciste ese quiebre vos? Sí, también tuve la suerte de, bueno, de encontrar ese momento o estar en esa época de Danubio donde en juveniles ganábamos todo. Entonces, lo que te dije al comienzo, te va llevando esto, te va despertando ese gustito de vos querer siempre dar un pasito más. Yo debuté con 16 años y bueno, y ahí ya me empecé a meter en el mundo profesional, me empecé a meter en el vestuario donde ya había gente grande, donde gente que te educaba y la verdad me estaba sintiendo cada vez mejor y como que estaba mostrando lo que yo sabía. Y la confianza que me estaba dando en este caso Danubio, que es mi casa, la confianza que me estaba dando como juvenil, y ahí es donde me fui sintiendo bien y fui progresando y mejorando. Y ahí es donde me di cuenta que quería jugar al fútbol. El tema es también que yo creo que para que vos seas jugador de fútbol se te tiene que dar todo a veces medio redondo. Y tuve esa suerte yo. ¿Con qué? ¿Cosas de que tu familia, tu vida, el entorno? ¿Qué se tiene que acomodar? Y la verdad que se me fue dando en el Bavi Fútbol, también se me fue dando, como te decía recién, el tema de que en Inferiores de Danubio tuvimos la suerte de tener buenas inferiores, que a veces pasa que no tenés la suerte y vos decís, bueno, te frustrás, las cosas no te salen, pero acá en este momento se fue todo dando. Y sin duda que mi familia me apoyó, nunca me exigió mi familia tampoco decir vos tenés que ser jugador de fútbol. No, las cosas se fueron dando. Fui tomando yo decisiones, te cuento una anécdota pequeña. Sí, claro. En mi casa yo vivía con mis abuelos, mi abuelo ya fallecido, recontra hincha nacional. Mi viejo recontra hincha de Peñarol y mi abuela hincha de Peñarol y ahí estaban. Y termino el Bavi Fútbol y me viene a buscar Peñarol, antes que Danubio. Y estaba mi abuelo en mi casa, porque vivía conmigo. Me dice, no, no, no va, a Peñarol no va. ¿A Peñarol no? Y en eso salta mi padre y le dice, ¿cómo que no va a ir a Peñarol recontra hincha de Peñarol? No, ¿cómo que no va a ir? No, no, y se pusieron de acuerdo, no baña Peñarol, si viene nacional, no baña Peñarol nacional. Y me vino a buscar Danubio, esas cosas del fútbol. Me vino a buscar Danubio, me fui a Danubio y ahí generé todo lo del tema del fútbol. Pero siempre tranquilo. Hay cosas que se tienen que acomodar para que se termine de dar. Nombraste algo ahí a la pasada, el vestuario. ¿Cómo era aquel vestuario de Calleja que venía el vestuario del mundo fútbol hoy? Y totalmente diferente. Vos tenías gente ahí, te puedo nombrar algún jugador por arriba, Rebelés, el zorro Rebelés, campeón de todo con nacional, Julio de Sousa, Calita Vecino, Carvallo, capaz que alguno no lo conoce, te nombro. Y bueno, la época de Julio Rodríguez, que ahí fue donde subimos casi todos los juveniles y estaba en esa época ya el recambio de Danubio, Daluz, campeón del 88, no sé, un montón más, Baleato, yo qué sé, un montón de jugadores que te iban, la verdad, te iban arropando y te iban también enseñando cómo vos podías dar ese pasito hacia adelante en el fútbol profesional. Con respeto, si tenían que darte un rezongo te lo daban y la verdad que eso en el vestuario te ayudaba muchísimo. Ahora creo que es diferente porque la edad es muy pareja, antes un jugador jugaba 5 o 6 años en un club y no se iba, entonces tenías más esa posibilidad. Ahora ya te juegan un año y se van, juegan medio año y se van y no se genera esa estabilidad en el vestuario que te puede lograr dar esa enseñanza al jugador que sube. ¿Qué fue subir a primera? Cuando te dijeron, tenés que venir con el primero de Danubio, ¿te acordás de algo de eso? Sí, y bueno, yo subo a primera, yo vivía en Corrales y Centenario y de ahí me iba caminando todos los días hasta Jardín del Hipódromo, por el costado del Hipódromo, todos los días. ¿Todas las vueltas hacías caminando? Todas las vueltas, iba y venía. Y a veces doble horario, iba, venía, iba, venía. Y bueno, me acuerdo que también juveniles un día nos ponen, subí yo, bueno, subió el Chino, subió el Palillo Banzini en esa época ahí, Richard Núñez. Nos mandan a concentrar a nosotros y nos mandan con Javier Seoli. Sí, claro. Como si fuera de padre. Nos mandan a concentrar a nosotros cuatro con Javier Seoli al hotel, un hotel ahí. Y tal, son esas cosas, viste, que vos decís, te quedan grabados para siempre y es lo que te empieza a gustar también del fútbol. Después de debutó con Nacional en el Parque Central y anduve bastante bien. También muy arropado con los jugadores grandes que estaban porque la verdad eso te hace sentir también bien y te hace que vos adentro de la cancha te sientas, te puedan salir las cosas. Y bueno, una alegría enorme. También otra cosa importante es que una cosa es subir solo a sentarse en un vestuario primera y otra cosa es subir con tres o cuatro o cinco, en ese caso, de esas generaciones de anubios que tenía, que subíamos cinco juveniles, que ya es totalmente diferente al subir solo. Y eso también te iba facilitando el camino. ¿Qué cambió en tu vida ser jugador de primera? ¿En tu casa, en tu entorno, en la calle? ¿Te empiezan a llamar? ¿Cómo manejaste ese cambio? Y bueno, yo por eso te digo, tuve eso muy rápido, viste. Debuté en primera, fui a la selección y cambia todo. Te cambia, no sé, ir a hacer un mandado en tu casa. Tu vieja te mandaba a hacer un mandado y vos no querías ir y ahora te manda a hacer un mandado y dame que voy. Es eso que a vos te gratifica, que te sentís, viste. Y después, a medida que se van dando las cosas, el cariño de la gente, en el caso del tema de la selección y todo, los vecinos, todo eso, te cambia un 200%. ¿Cuánto cra viste en esas juveniles de Danubio que quedaron por el camino? Y bueno, la verdad que cra que hayan quedado por el camino, no sé si vi cra que hayan quedado por el camino. Sí he visto buenos jugadores que quedaron por el camino, pero a su vez también hubieron cra que llegaron. ¿Cra había ahí? Sí. Digo, de mi humilde parecer. Sí, claro. El Chino Recova, Horacio Peralta, bueno, Diego Perrone, que Diego en la juvenil no jugaba. Sí, lo contó mal otro día. Y después terminó siendo goleador histórico de Danubio. Bueno, Chevantón, Salayeta. Pollo Oliveira. El Pollo Oliveira. Tuve la suerte de jugar con todos esos. Después sí hubieron buenísimos jugadores que quedaron por el camino, pero a veces, lamentablemente, te toca estar en una institución, o en ese momento nos tocaba estar en una institución que había montones. Claro. Entonces, cada vez que iban subiendo aparecía uno mejor. Y eso después dependía de vos. Sí, vos querías lograr algo, pero sí hubo una cantidad. Capaz que me olvido de alguno ahora y no me quiero olvidar de ninguno. Pero sí he visto muy buenos jugadores que quedaron por el camino. ¿Cómo era el entrenamiento en aquella época, de aquel mundo tan distante al de hoy? Y diferente, diferente. Yo creo que ahora me toca estar del lado de la raya para afuera. Soy entrenador. Recibido ya de entrenador. Y ahora no es como antes. Antes, en el caso de Danubio, te pongo ese ejemplo, Rafa Perrone dirigía tres o cuatro divisionales. Ahora no. Ahora cada uno tiene su divisional. La gente está más preparada. Entrenador con ayudante. El profe. El entrenador de arqueros. Hay mucha posibilidad de vos mirar muchas cosas que antes no había. Que antes era imposible, ¿no? Imposible que hubiera alguno con una tablet. No existía nada. Antes era definición, fútbol, la parte táctica y llegaba el fin de semana a jugar. Y más o menos en eso se basaba la semana. Pero ahora sí hay un montón de cosas que han mejorado muchísimo. Y, bueno, a la prueba está que la selección de juvenil ha crecido muchísimo. Contame cómo arranca la preparación de Malasia con Víctor Puga al frente antes de jugar en la Serena Sudamericana. Y, bueno, la preparación de Malasia tuvimos muchos partidos amistosos. Hubieron muchos compañeros que pasaron por esa preparación. Que sin duda dejaron su granito de arena para que después nosotros pudiéramos haber logrado el tema de ir a la final. Pero también una preparación muy dura. Muy dura porque nadie quería perder la posibilidad de decir yo acá me quiero quedar, no me quiero mover. Entonces era muy competitivo, muy competitivo el día a día, muy competitivo cualquier ejercicio que estábamos hablando hoy fuera de cámara. Era todo competencia, era un monito competitivo, era un partido de fútbol técnico competitivo. Y eso creo yo que fue parte y también el tema del grupo fue parte de haber llegado a lo que se llegó en ese momento. Veías, visualizabas que iba a pasar todo lo que vino después que vamos a hablar entero del Mundial, pero proyectabas que se podía dar eso después? Con Uruguay, vamos a decir, toda la gente, un Uruguay que había quedado fuera del Mundial del 94 en Estados Unidos, fuera de Francia del 98, que venía mal en cuanto a las eliminatorias. Había un desencanto con la selección que quizás no existe hoy. Lo que a nosotros nos podía sorprender en ese momento era el tema de los europeos o el tema de, en el caso de los asiáticos, los africanos, porque nosotros acá tuvimos muchos partidos internacionales, en el caso de Paraguay, con Argentina, no muchos con Brasil y eso, pero más o menos los de acá no habíamos enfrentado muchas veces antes de llegar al sudamericano. La incertidumbre nuestra era, después en el Mundial, el tema de los europeos. ¿Qué pasaba con los que venían de Europa? ¿Qué iba a pasar con...? ¿Y algún africano que siempre se entreveraban? ¿Viste que, bueno, hemos visto el tema de otros mundiales juveniles y eso, que voy a decir, Nigeria, todo eso, que más o menos son los que se entreveran. Esa era la preocupación nuestra. Pero después, acá, en el tema de Sudamérica, nosotros estábamos ahí. Por esos partidos amistosos que teníamos, podíamos ganar, podíamos perder, pero con un poco más de preparación y juntándonos más tiempo, teníamos la posibilidad de... Fuimos a un campeonato en Cancún que también jugamos contra México, jugamos contra Brasil, que le ganamos la final, salimos campeones, todo antes de Sudamericano y de Malasia. y más o menos ahí ya estábamos viendo que había posibilidad. Y la verdad, Víctor nos dijo una vez que... que me saco el sombrero con Víctor porque era lo que hablábamos hoy, un tipo que la tenía muy clara. Si me hacen caso y si nosotros levantamos un poco más la intensidad y la técnica en velocidad, si nosotros implementamos eso en la cancha, nosotros vamos a tener posibilidad. Y dicho y hecho, lo realizamos nosotros, le cumplimos lo que él quería y tuvimos la posibilidad. Nombraste intensidad con la máquina del tiempo para atrás. Una cosa es intensidad hoy que todos hablamos de intensidad, de dinámica, de juego, de tenencia a otro fútbol. ¿Eso lo veía como un adelantado a Víctor en aquel momento? Sí. A otro tiempo, ¿verdad? Un fútbol más lento, un fútbol más... El 9 ya sabíamos lo que hacía, el 10 y el 5 ya sabíamos y en este caso nos pedía dinámica a todos los laterales. Nosotros, ya con el tema de la automatización de lo que nosotros jugábamos, ya sabíamos que la pelota la tirábamos allá y Pellegrin pasaba y del otro lado lo mismo y sabíamos que el Nico era esto, sabíamos que Coelho era esto, que el Canario era esto y era todo bien ensamblado el grupo y sabíamos todo. Pero sí, ya Víctor en ese caso ya era un adelantado en eso. Contame ir a Malasia, ¿qué sabías de Malasia y aprontarse y ver a jugar un Mundial? Decirle, imagino en tu casa a todo el mundo me voy a jugar un Mundial con Uruguay pero en un mundo no tan globalizado. ¿Qué conocían? ¿Qué sabían de Malasia? ¿Habían preparado algo de lo que se iban a encontrar allá o fueron y dejaron que apareciera la realidad? Mirá, hay una anécdota que ya la he contado nosotros no teníamos idea de lo que era Malasia, sabíamos lo que era Malasia país pero no teníamos con lo que no íbamos a encontrar con la humedad la parte del clima todas esas cosas la parte del sueño que también es importante y bueno un día llegamos y fuimos al hotel estuvimos un rato ahí y nos fuimos a entrenar nos fuimos a entrenar en una cancha de un colegio también la cancha bien preciosa y bueno hicimos un espacio reducido y bueno este espacio reducido con intensidad resulta que no podíamos meter la intensidad porque el tema de la humedad nos estaba nos estaba matando nos estaba liquidando y no podíamos meter la intensidad y y Víctor como loco y bueno Víctor como loco se calentó no, acá nos vamos y venimos pará Víctor que estábamos muertos y yo tenía la posibilidad porque la capitán tenía un plus para hablar con él hoy terminaba estábamos cansados sí pero venimos al mundial y papá y este y tal eso fue lo que nos sorprendió después a medida que se fueron dando las cosas los partidos fuimos nosotros agarrando agarrando viste viendo nosotros podemos y nos fuimos la verdad nos fuimos motivando y salió todo bien dijiste algo a la pasada y eras el capitán ¿cuándo te nombra capitán y qué fue ser capitán de Uruguay en un mundial? y bueno yo creo que también esa es la ayuda de los compañeros que vos tenés es fundamental este para mí no fundamental de que mis compañeros hayan confiado en ese momento en mí y también yo tenía un plus que era uno de los jugadores que había debutado primero en primera después creo que debutó Rodrigo después Gallego Riva y más o menos anduvimos ahí pero yo fui uno de los que debutó primero este y está y Vítor confió en mí lo importante de los compañeros que también confían en vos a veces vos tenés que darle credibilidad también a los compañeros y vos digas vos mis compañeros están creyendo en mí y yo tengo que responder y pasaron ahí un par de situaciones de temas del grupo que yo creo que también me gané los compañeros ahí pero problemas con qué cosas que faltaban ¿cómo estaban en cuanto a eso? algunas cositas con los premios como pasa siempre como pasó ahora y eso también va generando credibilidad hacia un capitán y también responsabilidades que vos tomás y también responsabilidades adentro de la cancha la conducción adentro de la cancha también la ayuda hacia el compañero importante del capitán y creo que eso lo tuve entonces creo que fue lo que generó que Víctor me diera la posibilidad también al gallego arriba también que era el segundo capitán y más o menos era lo que llevábamos al grupo y el grupo también nos dio esa posibilidad que eso es importante también sí, claro cuando arranca el camino mundialista vos decías sabíamos conocíamos América algo de Europa te podía sorprender y algún africano que se podía dar un Uruguay que venía mal en cuanto a selecciones y ustedes empiezan a despertar eso ¿cuándo tomaste conciencia de lo que pasaba acá con ustedes allá? porque no es como ahora que levantás el teléfono y yo te llamo de acá y vos me atendés en cualquier parte del mundo nosotros allá nos llegaban algunos diarios ahí que traían con el tema del embajador de Uruguay y bueno Nelson Espilma que estaba ahí también íbamos manejando esos temas pero íbamos viendo pocas cosas nos mandaban cartas nos mandaban fax en aquel momento y teníamos la posibilidad de comunicarlo con la familia porque nosotros estábamos en un hotel y en otro hotel estaban los periodistas y ahí había una radio que se comunicaba acá y acá llamaban a tu familia y tu familia iba no sé si se puede decir antes y tu familia se presentaba ahí y a cierta hora se hacía la llamada y vos ahí intercambiabas con tu familia eso era lo que podías hablar eso era lo que se podía hablar no había nada y más o menos ahí íbamos teniendo la noticia acá la gente está muy contenta están haciendo buen laburo buen trabajo y eso era lo que teníamos y la información de los periodistas que estábamos que estaban en ese momento que nosotros estábamos cerca de los periodistas y los periodistas también estaban cerca de nosotros teníamos esa posibilidad de no había ningún tipo de problema y eso era lo que más o menos nosotros nos tenía al tanto de lo que estaba pasando ¿cuándo hiciste el click en el mundial de que bueno vamos en serio después de la fase? y si son momentos ahí que el jugador lo vas sintiendo vos vas viendo y nosotros estábamos muy seguros y el equipo estaba muy bien estaba muy fuerte la idea de Víctor estaba muy fuerte entraba uno salía el otro sabíamos que no iba a haber mucha diferencia y está y después que pasamos la serie le ganamos a Francia una Francia de Henry Treseguet un cuadrazo después vino Gana y ahí con el gol del Favo Perea ahí ya ya el equipo se sintió con una confianza barba contame contame esa jugada con Gana en un gol de oro que termina siendo Perea que nos metía en una final del mundo ¿qué te acordás de ese partido y de esa instancia puntual que es el gol? y eso yo creo que son momentos impensados porque vos fíjate que que te toque en el fútbol una situación de esa un momento de eso no le toca a cualquiera eso entonces vos capaz que te lo podés imaginar o capaz que no te lo imaginás nunca y te sucede eso cuando te sucede eso te sorprende que en tu carrera como futbolista vos puedas vivir esa situación y vivir esa sensación que vos decís hasta lo último estamos por ir a penales y el loco se manda ese gol es como como que explotás es una sensación que te tiene que pasar el que lo sabe el que lo pasa al que le suceden las cosas pero una sensación de alegría de todo ¿esperabas que el Nico y Salayeta fueran balón de oro y plata? ¿veías que iban a romperla todas? y la verdad que el Nico y el Salay unos monstruos si en el tema del sudamericano el Nico estuvo ahí y Marcelo no anduvo tanto en el sudamericano pero en el mundial la rompió y el Nico también también los dos se complementaban notable era tirársela de la sala y el Salay te bajaba lo que sea y el Nico arrancaba y el Nico agarraba imposible agarrarlo y estaban los dos en un momento excelente los dos se complementaban excelente y yo creo que ahora que pasó el tiempo había nombres vos te das cuenta estaba Treceguet estaba Enrique bueno estaba Riquelme estaba Cambiazo pero en ese momento lo que llegó a ser Salayeta lo que llegó a ser el Nico yo creo que estuvo estuvo bien los premios que le dio ¿qué tenía ese equipo? si te pregunto hoy ¿qué tuvo o qué tenía ese equipo para haber llegado a una final del mundo después de tanto tiempo? Principalmente el equipo que yo lo destaco eso para lograr objetivos así esto como en el caso de la selección su 20 ahora en el caso de nosotros el momento tiene que ser una familia eso tiene que ser un respeto un respaldo total un conocimiento total conocimiento de lo que te pasa a vos si te sentís bien si yo estoy mal anímicamente si yo necesito que vos me digas dale Cristian o necesito que vos me me metas un insulto con él y vos sabés que yo te lo estoy haciendo porque quiero que vos y todo eso lo sabíamos nosotros y todo eso fue generando que se diera lo que se dio no había reproche no había pelea nos llevamos como si fuéramos la verdad como si fuera una familia y creo que eso es lo que da y ese tanto tiempo de convivencia que Púa planificó para el mundial ayudó en ese aspecto más allá de lo futbolístico sí, sí sí, porque fueron dos cosas fundamentales la parte del grupo y después el conocimiento adentro de la cancha que nosotros ya teníamos todo automatizado ya sabíamos lo que hacían todo lo que dije en el comienzo sabíamos los movimientos de todo sabíamos en el momento yo te tenía que respaldar a vos si yo salía allá vos tenías que venir acá si yo agarraba la pelota vos tenías que ir allá nosotros sabíamos todo eso y lo teníamos los que estaban afuera también no había chance de que de entrar y vos decís ¿qué tengo que hacer? no había estaba todo recontra claro pausa y seguimos acá con Cristian Casijas esto es más que una taza de café esta es la historia de una pasión que empezó tiempo atrás con el consejo de un padre la historia de Luigi Lavazza que fue lo suficientemente curioso y valiente en dar un paso hacia lo desconocido explorando todo lo que el mundo tenía para ofrecer encendiendo el deseo de descubrir una verdadera experiencia de sabores seleccionando cafés de tierras vastas y lejanas las mezcló en una creación única él fue el mago que creó la mezcla de café Luigi Lavazza el maestro del café italiano pero ¿cuál fue el consejo del padre? en la vida siempre hay más para probar oportunidad del latín op Asia y portus puerto hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos estamos trabajando para ampliar la terminal cuenca del plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá terminal cuenca del plata seguimos al ángulo acá con Cristian Callejas charlando del mundial del Malasia 97 vos decías eran conscientes no tanto porque el tiempo de la comunicación no es el de hoy decías lo que pasó en aquel partido con Gana ¿pudiste dormir después de esa jornada con aquel gol de perea y que eras consciente que ibas a ser capitán de Uruguay en una final del mundo dentro de muy poco tiempo? y bueno poder dormir sí porque terminamos muertos ese partido me acuerdo como si fuera hoy pero con esa sensación y esa alegría interna de que de que la verdad estábamos bien y que veníamos venía otra posibilidad de bueno de ser campeón del mundo este y también esa sensación de que bueno a veces uno no piensa que sos el capitán sos uno más y uno piensa que sos uno más sí sabés que sos el capitán pero pero en el grupo sos uno más y vas a rendir como como ese otro compañero y si vas a dar ese plus también si por ser capitán lo vas a dar se venía de Argentina en el en el camino en una final del mundo ¿qué te acordás del día antes de la salida del hotel del viaje ¿qué pensabas? ¿ahí sí ya tomabas conciencia de lo que pasaba acá en el país? y bueno a nivel personal viste vas calculando las horas vas viendo las horas a esta hora seré campeón del mundo o no seré campeón del mundo que como que querés ver esa ansiedad que te genera ese partido que querés saber si vas a ser campeón del mundo o no este cómo va a salir el partido cómo vas a andar vos te genera toda esa ansiedad y lo viví lo vivís lo vivís al mango eso no tenés cómo frenar viste y en el momento después del partido ahí te tranquilizás un poco porque ahí ya ya cambia entras adentro de la cancha es como tranquilizarte viste pero todo ese eso anterior al partido te genera un montón de cosas ¿te acordás la charla de Víctor para salir a jugar una final del mundo? y más o menos sí me acuerdo que Víctor nos decía bueno está la final no hay otro campeonato en la luna esto es una final del mundo no hay más nada que esto entreguen todo dejen todo y váyanse con la cabeza tranquilo suceda lo que tenga que suceder pase lo que tenga que pasar cuando termine el partido pongan la cabeza en la almohada quédense tranquilos que dejamos todo después se puede ganar perder o empatar todos queremos ganar sin duda pero sí esas más o menos las palabras de Víctor que no había un campeonato en la luna era eso era la final del mundo ¿qué nos faltó? y nos faltó un poquito más de suerte creo yo tuvimos un par de chances en el en el comienzo del partido ahí de Marcelo y el Nico tuvimos una chance que era para el primer tiempo terminar 3 a 0 este pero sin duda que dejamos todo a veces se da a veces no se da el rival también también juega y bueno y después que pasa el tiempo vos habiendo la clase de rival que tuviste y nosotros tuvimos un rival un buen rival pero nosotros también estábamos bien ¿cuál fue el mejor de todos ellos Riquelme? y sí con el tiempo ahora viste Riquelme a mí en mi caso personal a mí para mí Aymar era un jugadorazo tuvimos la suerte que no jugó esa final o no entró no me acuerdo bien de titular no arrancó este pero yo creo que ese era el jugador ¿sí? sí, sí ¿por más velocidad o qué? sí, sí y capaz que también por lo que nos pedía Víctor a nosotros viste que vos decís Riquelme un poco más lento buena pegada todo pero vos lo debías Aymar y lo limpiaba todo sí, sí, sí pero está después tenían buenos jugadores ellos Cambiazo Cambiazo, Escalón y Atrae eran fuerte también pero sí nosotros teníamos buenos jugadores cuando termina el partido imagino la bronca el dolor ¿qué te acordás enseguida después de que Argentina nos ganaba el Mundial? en eso que había estado ahí que pegó en el palo y salió lamentablemente y bueno ahí te vienen los recuerdos de todo para atrás de todo lo que hablamos recién de todo el comienzo que es un sueño estar ahí en ese momento no es para todos estar ahí en ese momento no van todos ahí y que te puede te puede tocar ganar perder o empatar todos quieren ganar nosotros también queríamos ganar pero a veces puede suceder lo que nos sucedió a nosotros pero sí como te dije hace un ratito nos quedamos tranquilos que nosotros hicimos todo para ganar y a veces lo que dijiste vos pega la pelota entra o pega y sale y eso decide decide un campeonato decide un Mundial decide un camino de vida porque esto es un camino de vida lo que toma el jugador de fútbol y bueno ojalá después el fútbol te da otras posibilidades también capaz que te da otra final final del mundo pero en club te da otra final del mundo de otro Mundial Mayor te da Copa América final de Copa América pero sí estar en ese momento es precioso es divino la vuelta del estadio al hotel imagino que una tristeza muy grande pensabas o imaginabas que iba a pasar lo que pasó cuando volvían cuando llegó aquel avión no no eso no lo imaginábamos si la tristeza de no haber podido lograr el campeonato esa es la tristeza de todo jugador de fútbol no el fracaso porque la verdad no era fracaso era no poder haber logrado lo que todos queríamos después lo otro no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba pasando acá del recibimiento que íbamos a tener de la gente después cuando llegamos a Argentina que bueno que que cruzamos en el Hércules porque no estaba no se podía por el tema del día que estaba feo lluvioso todo a medida que fui moviendo lo que estaba pasando no lo podíamos creer y hay una anécdota así que cuando nosotros salimos de acá antes del comienzo del mundial del sudamericano Vito nos reúne en la en la AUF y este y nos dice ustedes ustedes creen que podemos salir campeones del mundo y yo estaba yo estaba parado delante y este y tipo con cara como como riendo no riendo Messi no como como si este me dice que no no crees que podemos salir campeones del mundo y yo no no si te creo nosotros venimos en el camión dando la la caravana la caravana este y me agarra así y me dice viste que yo te había dicho que podíamos salir campeones del mundo o que podíamos haber tenido la posibilidad de salir campeones del mundo que le dijiste la verdad que si tenés razón este y tal esas son cosas que te quedan que cambio de Malasia para vos ahí pasaste a estar en la consideración de todo el mundo que proyectaba tu cabeza 20 años llegar ser segundo en un mundial capitán después de una sequía con la selección que venía mal que cambio que pensaba tu cabeza ahí el gran salto si como todo jugador de fútbol digo querés este este pegar ese saltito y después seguir estando en la selección digo después que te tocas el momento la selección es lo máximo no querés apartarte de estar en la selección después tenés otra realidad que es el club que tu club que vos vas son realidades diferentes pero sí tener la posibilidad de seguir estando en la selección y después como todo jugador de fútbol quiere emigrar porque todos sabemos que para mejorar económicamente no es acá tenés que que salir si en esa época cambiaron mucho los mercados ahora hay muchos mercados que se abrieron en esa época eran pocos pocos y difíciles este no era fácil salir este y bueno eso es lo que aspira a todo jugador de fútbol a querer salir ¿Por qué se demoró tu salida? en el caso mío venías a ser capitán venías a ser un mundial de estar a la consideración y en el tapete del periodismo de haber tenido muy buenas actuaciones ¿eso te trabajó en algún momento hoy que lo ves como entrenador y capaz que tenés que aconsejar a muchos que ni siquiera tienen el 10% de todo aquello que te tocó vivir ahora sí hay muchos factores también que después de que vos le alcanzás tocás el cielo con las manos siendo jugador de fútbol en este caso y a nivel de selección tenés que ir manejando muchas cosas tenés que ir viendo muchas cosas que ahora por suerte al fútbol se le ha dado el coaching deportivo se le ha dado el tema de si vos estás con un empresario la gente que te puede indicar el camino que en esa época nosotros no teníamos nada de eso no había no había el jugador de fútbol se manejaba solo ¿Vos tenías contratista en esa época? Sí, tenía contratista del grupo Casal y bueno a veces las cosas no se van dando vos llegás al club tenés que ver si el técnico que está en ese club te quiere no te quiere te utiliza el tiempo que vos estás fuera de la selección después insertarte de repente si el club o ese entrenador hizo un trabajo de comienzo de año vos venís del mundial de mitad de año tenés que insertarte ahí ver todas esas posibilidades si el técnico te da la misma posibilidad si sos de las características que el técnico quiere para el equipo de él en la selección de una forma y en el club sos de otra y se va dando todo eso y bueno mi posibilidad se fue retrasando se fue retrasando y no se dio hasta que yo llegué tomé una decisión digo si no ¿Cuál era la respuesta? vos llamabas a preguntar ¿qué pasa? soy el capitán ¿ando bien? jugaron un mundial y no salgo sí es así como vos me lo estás diciendo que era lo que sucedía conmigo yo tenía la posibilidad de jugar en la selección y no había posibilidad de salir yo siempre dije que yo no pretendía venir al Inter ni al Milan sino que pretendía salir como todo como todo jugador este y bueno sí esperaba 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 y bueno esperé 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 ¿y un día que llamaste? y un día tomé la decisión este vi como como venía el jugador de fútbol va sintiendo va viendo si vos estás allá arriba después empieza a pasar gente empiezan a pasar jugadores y vos entras a quedar este y tomé la decisión de hablar con los que me representaban y y bueno si no había posibilidad de 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 que yo saliera a ver si podía yo de buscar la posibilidad ¿Hablaste directo con Paco? no no con Paco yo no no hablé dos veces que me lo crucé este y después con lo con lo con los que lo representaban a él en el caso acá del fútbol uruguayo este y como vi que no tenía posibilidad si yo me la podía buscar por las mías nada más ¿qué te dijeron? y bueno ahí me me dijeron ahí este no muy no de muy buena forma este y y y vos en esa época tenés 20 años viste y vos te llevás el mundo por delante y te peleás con todo el mundo y siempre pensás que vas a ganar y te pensás que a veces que tenés la razón o no porque no tengas la razón sino porque vos estás viendo y vos querés todo ahora ya ¿cómo te pasó eso? y y si me lo volo me lo pensás ahora con la edad que tengo me lo decís ahora me lo preguntás ahora este capaz que tenía que haber esperado un poco o esperado y pero está yo ya veía que después este llegan la familia llegan tus hijos cambia la situación de vida tuya este y vos querés otra cosa querés otro bienestar para tu familia este otro bienestar como jugador de fútbol y querés sabés que acá no está lo que vos y también después te genera eso de decir al jugador de fútbol le empieza a aburrir donde está viste vos decís voy siempre a la misma cancha quiero otro cambio de aire quiero otro cambio de de ver otra cosa ir a jugar otro fútbol de de tener otra otra visión de ¿te costó esa decisión alejarte de Paco hoy si lo ves hoy? lo que pasa que yo si si lo veo hoy y después de que pasó eso a mí nadie me dijo más nada nadie me llamó para decirme nunca más nadie te llamó no estuviste mal estuviste bien este y yo no tengo la verdad no tengo rencor ni nada por el estilo al contrario este pero si nadie me llamó para decirme más nada y después yo me busqué por otras posibilidades mías y salí por otras posibilidades mías que tuve pero no fue ni 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 yo tuve problema con Paco ni nada al contrario yo sé que que Paco hizo milagros en el fútbol era difícil meter jugadores que que él solo los podía meter eso es una realidad este pero la verdad no tuve ningún problema con nadie lo que sí de un día para el otro no me llamó más nadie y fue lo que sucedió te toca ir a la Copa América del 99 que no dirige Pasarela que asume que era el técnico de Uruguay pero por decisión va a Puguay y te lleva te toca jugar una final de América con un equipo que se fue prácticamente con cero posibilidades que pudiera caminar una selección del medio local con poca prensa ganando por penales muchas definiciones y te toca jugar en la final con Brasil con un Brasil que tenía todos los monstruos ¿qué te acordás de aquella Copa América? sí este y bueno fíjate que yo no no era suplente estaba el Canario García jugaba el Canario creo que tuvo las amarillas correspondientes para para no poder jugar y juego yo y la verdad digo el jugador de fútbol cuando entra a la cancha es 11 contra 11 viste vos te sentís y no importa quién está adelante mi forma de pensar y después que termina el partido o ahora que vos lo ves más frío vos decís vos era Ronaldo Rivaldo Roberto Carlos Cafú Ronaldinho Ronaldinho en el banco Dida en el arco Emerson un equipazo un equipazo tenía Brasil sale campeón del mundo sale campeón del mundo pero en ese momento que vos te metés adentro de la cancha no hay y más si estás por la selección por un cuadro también te pasa lo mismo pero por la selección vos te metés adentro de la cancha y no hay 11 contra 11 y nosotros tenemos posibilidad arranca el partido al Fede Magallán el zaguero no me acuerdo bien el nombre cual era le mete un planchazo por acá y era una roja y no se sabe lo que podía pasar y nosotros estábamos atacando después sin duda que la la parte individual de Rivaldo Ronaldo eso te decide un partido ¿no? pero si entras a la cancha si está la final de América hay que ganar no me importa quien esté adelante yo voy a tratar de eso es lo que siento yo capaz que tienen sensaciones diferentes jugadores tienen otro tipo de sensación pero no me importaba quien estaba adelante ahora fue raro porque no se generaba expectativa de que Uruguay podía haber llegado a la final como llegó ¿no? fue creciendo con los penales con un equipo que se hizo fuerte y que bueno y tuvo la posibilidad de jugar una final más de América ¿no? si y ahí también es parte del tema lo de Víctor el tema del orden es fundamental nosotros un equipo muy ordenado la verdad un equipo que un equipo obrero que vos decís vos acá no había mucha figura no había figura entonces tirábamos todos para el mismo lado y tal y se fueron dando las cosas se fueron dando por penales tuvimos la suerte dejamos afuera Paraguay y el local que estaba lleno de gente dejamos afuera Chile de Zamorano y se van dando esas cosas ese camino se va dando y bueno después de jugar las finales lo máximo también ¿te sorprende que Puga esté alejado del fútbol hoy? y bueno la verdad no sé Víctor con el tema de los juveniles viste yo creo que Víctor tendría para darle a los juveniles lo que sí es importante saber también de que la forma hacia los juveniles ahora es diferente totalmente diferente ¿no serviría la fórmula de Víctor hoy? no sé si no serviría la forma o la fórmula pero sí el trato capaz que sería diferente de la forma que a nosotros nos exigían ahora capaz que tenés que bajar un cambio viste que vos decís porque vos decís que es antes la reacción de la sociedad ahora la reacción de los chicos ahora es diferente en la calle en una cancha de fútbol donde quieras vos la reacción es diferente ahora es difícil entrarle a un pibe viste vos tenés que ver el camino por donde le entrás tenés que ser de psicólogo antes que de entrenador porque tenés que ver muchas variables que hay ahí y en ese caso en el caso de la época de Vítor era otra forma de dirigir capaz que hoy sería complicado capaz que hoy sería un poco complicado sí no quita que que la verdad que Vítor te decía esto y era esto esperalo porque era esto capaz que no era hoy que iba a suceder pero te mostraba un partido y te decía mirá que si nosotros acá estamos flojos nos van a caer por ahí nos van a caer por acá y si nosotros tenemos esta posibilidad acá vamos la parte débil de ellos vamos a atacar por acá y se daba te tocó estar en el proceso de eliminatoria con Argentina y con Bolivia con Pasarela que me puede decir de Daniel al frente de aquella selección que bueno que tenía que el objetivo de volver al Mundial bueno yo con Daniel la verdad en ese en ese poco tiempo nos toca Argentina como vos decís y después nos toca Bolivia pero ahí tuvimos un tiempo concentrado porque era medio medio seguido el partido y nos fuimos como 15 20 días para Bolivia que ahí fue donde sacamos el empate la tarde de Garini sí ahí va y la verdad yo con el con el tipo una anécdota también tengo él me dijo vos metele en tu cuadro que conmigo no sé si vas a ser titular pero eso que una charla una charla con él si una charla con él viene Pasarela a la habitación como fue eso contame si porque él era era también una persona de hablar viste más con lo con los juveniles viste que recién este y la verdad vos lo escuchás con con mucha atención un tipo como Pasarela claro campeón del mundo y este y estábamos en el hall del hotel ahí en Bolivia y este y vino estaba Sabela también y y bueno estaba hablando uno como siempre callado porque la verdad era Pasarela y este y bueno explicando cosas de fútbol hablando cosas de fútbol y este vos metele en el club que vas a conmigo vas a tener la posibilidad no te no te prometo que vas a ser titular pero vas a tener la posibilidad porque vimos en los entrenamientos que bueno tal le agradecés y todo viste y también esa soltura de 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 Daniel ahí y y bueno yo había quedado afuera del plantel contra Argentina en el Monumental que dirige Bielsa que dirige Bielsa Argentina y y otá pensando capaz que me está diciendo y ahora me va a dejar afuera de vuelta acá en Bolivia y me puso en el banco me puso en el banco y me puso en en el partido en el partido este y bueno de ahí viste de otá eh las palabras del tipo lo que me dijo lo te sorprendió que se fuera de la selección y bueno la verdad que que si me sorprendió y y también me sorprendió para mí porque viste que vos decís pa viene Daniel Pasarelle y te dice que mala liga que tengo voy a estar considerado pero venía Víctor y bueno estás así eras el capitán pero todavía no se sabía poner ese tiempo quién iba quién iba a agarrar viste entonces vos decís que mala suerte tengo ahí te golpeó que se fuera Pasarelle en el momento y con la con la verdad yo me sentía que digo bueno voy a rendir en el club voy a tener las posibilidades ahí la puerta abierta para estar en la selección y este y está después no me acuerdo bien qué pasó y se fue Daniel y vino vino Víctor ahí y está también pensás viste si vino Víctor a tener la posibilidad también y está y después no la tuve eso nunca se lo cuestionaste a Víctor por qué no te llevó a la selección no 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 porque qué pensás hoy tanto tiempo después aparte sin duda que soy un agradecido de Víctor por todo no porque por todo lo anterior claro este pero bueno pero uno imagina el capitán del Mundial Malasia todo lo que se había generado Pasarela te lleva a Bolivia te dice que vas a estar en el radar de la selección viene Púa no te sorprendió que ni siquiera te se ha llamado y sí como sorprenderme sí pero también sé que viste que vos decís agarra un entrenador nuevo hay que ver cómo se maneja y cómo se manejaba el tema de la selección en ese momento viste te sorprende y vos decís capaz que tengo otra vez el mismo plus pero está no se dio y no no nunca lo hablaste con Víctor no 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 porque tampoco como te dije recién no no le voy a reprochar absolutamente nada de eso porque por todo el camino anterior este eso ni que hablar soy un agradecido de Víctor por haberme gracias a él soy lo lo poco conocido que soy en el fútbol o gracias a él las alegrías que tuve en el fútbol son gracias a Víctor este y después sin duda que a otros entrenadores por la parte de Danubio y eso pero la parte principal mía es ¿qué te dio jugar en Europa? y bueno y ahí vi otras cosas vi otras realidades vi otra forma vi otro ritmo que también te lo puedo traer al tema de Víctor también te lo puedo traer nosotros acá en la juvenil de Danubio jugábamos de una forma teníamos una forma de jugar y después en el momento que fuimos a la selección tuvimos que cambiar la forma de jugar lo que hablamos en el comienzo la intensidad y lo que es otro totalmente distinto ¿te costó cuánto agarrar eso? y tuve que cambiar ¿tuviste que mutarlo directamente? tuve que cambiar sí sí porque yo tenía una forma de jugar y a nivel internacional contra cualquiera a nivel internacional lo tuve que cambiar si no no podés jugar después cuando fui a Europa donde fui fui a Suiza me costó me costó otra forma de jugar este y tal son cambios que el jugador de fútbol lo tiene que hacer y ahí te vas dando cuenta que lo que vos haces acá no alcanza ¿precisás algo más siempre? precisás algo más siempre teniendo las virtudes que vos tengas futbolística pero precisás algo más que allá te das cuenta acá capaz que con un poco de condiciones capaz que lo suplías y acá sí acá lo 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 un poco más tenés un poco más de tiempo como te puedo decir manejás un poco más el tiempo dentro de la cancha en otro lado no tenés ese tiempo mi tiempo no es el tuyo claro y tenés que viste lo que hace el compañero lo que hago yo acá capaz que lo que haces vos y lo que hace el compañero lo tenés que capaz que lo dejas aparte porque vos te querés mostrar porque te querés ir es una parte fundamental y en otro lado vos tenés que ser parte de un conjunto si vos no te movés en parte de ese conjunto es difícil jugar totalmente ¿qué pasó con Peñarol en aquel retorno que se iba a dar o la posibilidad de llegar a un grande acá en otro país? con Peñarol yo estuve entrenando poco tiempo la verdad me sentí notable cuando fui estuve notable no sé si te acordás el tema de que venía el Tony vuelve el Tony de Peñarol y bueno yo llego junto con él ahí en una situación media media ahí que venía un tapado que iba el Tony con un tapado y ese tapado era yo y llego y me pongo a entrenar me pongo a entrenar entreno entreno un tiempo y un día llego a los Aromos y me comunican que no podía entrenar agarro el teléfono llamo a los que me representaban ahí estabas con el grupo Casal quedate tranquilo y venite agarrate las cosas y venite que lo vamos a solucionar agarré las cosas me fui tranquilo como llegué me fui y bueno después ahí fui a Fénix ¿no te dijeron nunca qué pasó en Peñarol? no, no me dijeron nada ¿nunca preguntaste tampoco? nunca pregunté nada tampoco ¿te hubiese gustado jugar en un grande? sí, claro ni que hablar en Peñarol porque era otro sueño que yo tenía por más que el abuelo decía que no claro, sí jugar en la selección un sueño cumplido jugar en Peñarol y después haber jugado con el Enzo ¿el Enzo para vos fue el mejor que viste? sí ¿en qué? ¿en qué te lo diferenciaste? para mí el Enzo en todo sin duda que te lo vuelvo a repetir he jugado también con el chino Recova otro superhéroe del fútbol viste ese superhéroe que vos decís este pero sí me hubiera gustado compartí con en el momento que estaba Pichón Núñez nos llevan de invitado a tres juveniles y nos toca ir a Venezuela por la eliminatoria que hace el gol Marujo Otero hermoso y bueno y ahí estaba estaba Paolo estaba Enzo Fonseca Fonseca un montón un montón de jugadores y estar ahí siendo juvenil estar ahí vos viendo esas situaciones viendo una práctica viendo una parte de fútbol nosotros éramos sparring faltaban los jugadores y nos metían a nosotros compartiendo esos momentos con esos jugadores también es lo máximo y ahí lo vi de cerca compartí una práctica con él pero me hubiese gustado ¿por qué te digo esto? porque tuve posibilidad de ir a River Argentino también en ese camino y no sé qué pasó y me hubiese gustado ir en ese momento donde estaba él donde estaba Aymar estaban en un River espectacular espectacular que lo dirigía Ramón Díaz este y ese hubiera sido otro de de mis sueños cumplidos te hago la última hoy como entrenador ¿cómo ves la llegada de Bielsa a la selección? bien la verdad que lo veo bien creo que elevada en esa intensidad ese ritmo que estábamos hablando este y bueno después el tema de de los jugadores con él cómo cómo van a lograr viste todo eso que eso no lo sabemos nosotros pero también es importante porque hemos tenido ejemplo de de cómo con el tema del maestro viste lo que hablamos en el comienzo que para lograr cosas importantes tiene que haber esa esa fusión entre el entrenador y los jugadores tiene que haber eso ahí eso es fundamental para mí no es fundamental y bueno si se logra eso yo creo que que con la capacidad que tiene Bielsa con el recorrido que tiene Bielsa yo creo que que vamos a tener buenas posibilidades gracias por estar por favor y a las orden Cristian Callejas al ángulo